Teniendo como testigo de honor al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la compañía de origen alemán BMW Group Planta San Luis, en sus instalaciones de la planta en Villa de Reyes, arrancó la construcción del Centro de Producción de Módulo de Baterías. En febrero de 2023, la BMW anunció una inversión de 800 millones de euros para la producción de vehículos eléctricos y baterías, proyecto que consiste en la integración de un nuevo producto, la expansión de las operaciones actuales y la construcción de un nuevo edificio destinado a la fabricación de baterías eléctricas, lo que coloca a San Luis Potosí como la primera armadura premium en Latinoamérica en fabricar tanto vehículos eléctricos como sus baterías. Harald Gotche, presidente de BMW Planta San Luis, reconoció el trabajo colaborativo que han tenido con el gobierno de San Luis Potosí y la industria, esto para brindar las condiciones que permitan la instalación y ampliación de más empresas, como la inversión pública en más infraestructura. Para BMW San Luis es nuestro hogar en México, por eso agradecemos por las inversiones en obras y esperamos que San Luis Potosí crezca mucho más, dijo el directivo. Gallardo Cardona agradeció la confianza de los empresarios e inversionistas en la política de promoción y facilitación de atracciones de nuevas compañías, mismas que se traducen en más empleo para los potosinos, y afirmó que se sigue trabajando para potenciar los recursos existentes y fortalecer las ventajas competitivas de San Luis Potosí y también de su mano de obra.